Lo que diferencia de otros festivales es dar oportunidad a otros cortometrajistas, aunque sea fuera del concurso, pero de presentar en diferentes puntos de la ciudad su cortometraje y dar oportunidad ante un público que se pueda presentar. Este año tenemos más de 400 cortometrajes que se van a proyectar a lo largo de 8 locales. Normalmente lo que hacemos es valorar más lo que es la idea y el guión por encima de la producción. Si te fijas en la sección oficial, hay cortos que están súper bien producidos, pero hay otros que no, hay otros que son más amateur o más noveles. Lo importante es la idea, el trasfondo que tiene el corto, que es lo que cuenta y es lo que intentamos valorar más. Incluso el año pasado se llama La baterita del abuelo, que también de 30 segundos, que estuvo en sección oficial, que ganó la mejor animación, que es una maravilla, es una animación súper simple, pero te resume lo que somos ahora en el mundo de las redes y en el mundo de la tecnología. Pues nos pasábamos los días encerrados en casa, no porque hubiera ninguna guerra, no, era por el Internet. Pasábamos las tardes mirando vídeos de gente dándose hostias o vídeos de gatitos adorables jugando con cajas de cartón. ¿Pero qué mierda es esa, abuelo? Cuéntame algo de alguna batería que vivieras, o alguna revolución, o algo así. O, o, gatitos cayendo de forma divertida y tocando el piano.